Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Firewatch Estamos en la segunda parte, ahora tenemos que ir a buscar a las cabras que nos hicieron cagar los cables Estamos súper enojados, acuérdense Cabros, les cuento que fui a The Real Bosque Fui a conocer The Real Plantas Todo para tener un mejor entendimiento de este juego Y tomé, tomé caleta Pero llegué vivo, que es lo importante Llegué vivo a mi casa, llegué en una pieza, no sé cómo llegué, pero llegué Sé que comí antes de acostarme Y sé que le hablé un montón de huevos a una amiga Pero pasa, son cosas que pasan Oh shit, ya me perdí ya Eh, mapita A ver ¿Dónde estamos y dónde tenemos que ir? Nos dijeron que teníamos que rodear el lago O sea que tenemos que volver a estallar Estamos literalmente a la chucha Ok Puedo llegar Me dije que estoy súper tincado de que era por acá Pero no, está sellado Entonces no hay nada por ahí ¿Qué le puedo hablar sobre el...? No, no puedo Wow, wow Ah, oye Me caí del agua y no puedo subir Ayuda Ya, ya no lo puedo reportar ya Guardo una pura en el radio y Y no puedo reportar la hueá ¿Cómo es la cosa? A lo mejor me arrepentí Quiero decirle algo importante Wow ¿Puedo subir por acá? No No puedo Me perdí ese pedazo de información importante Maldita sea ¿Por dónde tendría que ir entonces? Ah Había que seguir las latas Recojamos las latas La guardamos Ah, pero es lo mismo Oh no Ajá Ajá Ahora sí vamos a probar el camino Oye, aquí hay Ah, está bloqueado Tengo plantas grandes Es como, ya, si eso va a pasar Entonces me di la vuelta Sí, o sea, la cagaste Sí, la cagué Bueno, si tuviese Si tuviese herramientas Podría limpiarlo Algo así Dijo, no sé No preste mucha atención Lo siento Estaba como pensando En otras bolas En realidad Ni siquiera estaba pensando Está Como estúpido Oh Yeah Hay un supply drop Ah Sí, me acuerdo La última vez que grabé No, de hecho La segunda vez que grabé Sí llegué a esta parte Alcancé a llegar para acá Y me perdí, loco Pero Horas Estuve horas Juegando acá Es un palo Ahí está el supply cache Dos Tres Uh ¿Ya adivinen quién está mirando los videos? Mi papá Mi papá ahora mira mis videos Y me molesta Me hace bullying No sé cuál es el chiste No sé cuál es el chiste Uh No Tampoco llegué con la guada Mamá Quiero ser youtuber Y tampoco Tampoco es que vaya a dejar de estudiar Y hacer de mis cosas Por hacer esto Así que No es que me haya retado Pero como que me agarró Para el huevo Imitó mi intro Eso es bullying familiar No se hace Sí Hoy estoy en la ravina Y hay una cuerda que lo cruza Así llegas a mi sector Ah, ¿en serio? Bueno, entonces déjame escalar para allá No, está cerrado y es solamente para emergencia De hecho, yo nunca lo he usado Los rangers lo usan de... A veces, pero... ¡Ayuda, Dios! ¡Oh, es una emergencia! Ah, ¿en serio? Sí, tengo a... Veo un tornado Y me tengo que ir de acá ¿Un tornado? ¿En los roqueríos? ¡Sí! ¡Oh, santo Dios! Tengo que avisar esto Tom Dos tenedores de un tornado Dice que necesita evacuación en mi sector ¿Es que una imposibilidad meteorológica? ¿Que no había un tornado en el Grand Yellowstone En más de 100 millones de años? ¿Que va a necesitar que se quede ahí? ¿Incluso significa su vida? Ok, le voy a decir Lo siento, Hank No pasa No Lo intentamos Y intentar es lo importante Ahora nos vamos a dar la vuelta para el laguito Veamos si tenemos alguna buena vista por acá Mire Contemplad El horizonte Oh, Dios mío Tanto árbol Como si era para donde fui Árboles everywhere Pero no fui a escalar ni nada Tuvimos que pasar como un bosque Que llegaba a una playa Así que fui a la playa Y llegué quemadito Muy quemadito Mochila Hay una mochila abandonada aquí ¿Y no es de los cabros? No, parece que está perdida hace tiempo Bueno, siempre puedes revisarla por suministro Ok Le veo un monotón así ¿Cómo se llama? ¿Brian? Ah, si me volví A ver, le tengo la cámara Cuerda Oh, estoy tapado en cuerda La mochila estaba llena de cuerda Y en buenas condiciones Oh, qué suerte Y hay suficiente cuerda Que puedo dejarla enganchada Donde sea, así que Y venía con una de esas cámaras desechables de cartón ¿Y le quedan fotos? Sí, usó como tres o cuatro Genial Gracias, Brian Goodwin Espera, ¿quién? La mochila tenía el nombre Brian Goodwin Oh, wow ¿Lo conocías? Sí, es que hace unos años Que no sé nada de él Eh, ¿un vigía? ¿Era un vigía? Sí, algo así, supongo Estaba en dos tenedores Con su papá, Ned Hace tres veranos Buen cabro ¿Pueden traer niños aquí? No Pero yo no soy muy apega a las reglas ¿Se mantuvieron en contacto? ¿Tú y el cabro de Goodwin? Nada Se fueron así como Sin cosas Y además que va a ser una cuarentona Con un amigo adolescente Buen punto Bueno, deciden la cosa Diviértete con la cámara Trata de no sacarle nada Dice Trata de no sacarle una foto Nada que pueda traumatizar A un empleado En una tienda de revelado Dice, bueno Tengo harto que escalar Así que me puedo aburrir Voy a estar lleno de fotos de picos ¿Qué más su place? ¿Qué tenemos aquí? Más información para el mapa Súper ¿Y otra nota? La historia de Ron y Dave Dave ¿Adivina quién va a salir con Dave la próxima semana? No No sé a We're on the Steve Es tu amigo, Ron Viene aquí a checar al tipo nuevo En dos tenedores Y lo escuché hablando solo Más de luz sol para los vigías Así que supondré que me mantendré alejado ¿Recuerdas que viste a A Chimney Rock? Supongo que es como una clase de nombre Porque literalmente significa Chimenea roca Pero Having himself En la maca Es como Divirtiéndose con el mismo en la maca Empiezo a pensar que el servicio forestal Elige solamente a los más A los más locos y pervertidos Excepto nosotros, por supuesto Somos la creme de la creme Brindemos por Brindemos por Dave ¿Qué más? Garra fósil, ¿sabes? Alguien encontró un fósil Y lo puso en la caja ¿Podría ser la misma persona Que dejó el cuerno? Quizás me van a dejar Una criatura entera Pero por pieza ¿Y puedo hacer algo con esto? No Mirarlo nomás Ah, piedra suelta ¡Oh! No sirve de nada Ah, este es donde está Acercado Eh, Delilah ¿Qué tienen? ¿Lo encontraste? No, todavía no ¿Por qué habría una reja? No, a veces los escaladores Se ponen loguillos ¿Y por eso alguien pondría una gran cerca? ¿Una cerca gigante? Sí, parece que rodea una gran área Oye, eso es raro A ver ¿Qué están manteniendo afuera? ¿Qué están manteniendo adentro? Yo creo que afuera ¿Qué están manteniendo afuera? ¿Y por qué? Ah, no sé Quizás son biólogos ¿No queréis que la gente Se tropiece con sus Con sus líquenes? ¿Qué hubo un líquen? ¿Qué hubo un líquen? ¡Ugh! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Uff! Otra talla gringa ¡Eso probablemente será un par de días! ¿Estas cabras podrían estar detrás de la reja? Hmm, bueno Habiendo sido una mujer joven Lo último que quiero hacer Es escalar una cerca Especialmente si estoy en problema Es súper raro que sea esta Y, por cierto Sí, es raro ¿Qué podía? Ah, área de quemada Esa área de ahí ¿Y aquí qué había? Eran como los mismos caminos Por los que podía volver, parece Sí, todo lo mismo ¿Qué? ¿Qué estoy llamando a este flapjack? Perdón ¿Flapjack? ¿Tú sabes? Un perdedor Una frase Un hueón mula No sabía Pero ahora sé Bueno, la próxima vez que estés en un bar Y un hueón Un hueón te pise Para que pueda Pueda perder su martine Ya tienes el nombre El nombre perfecto para usar Oye, Flapjack ¿Por qué no esperáis tu turno Antes de que mete a tocar en un basurero? ¡Es hermoso! Fucking Flapjacks De esta sección quemada del bosque No tengo idea de dónde ir El rastro se vuelve frío Está ahí en punto Mula Nadie haría camping en la hiedra quemada Ya que está ahí ¿Me podría hacer un favor? Ya sabemos que estas mujeres son descuidadas Así que deben haber dejado alguna clase De... ¿Cómo se dice? Trail Trail Eh... Como una clase de pista Una... Que tiene quien Oh Julie Julie Tiene Alzheimer Es como demencia Wow ¿Qué edad tenía? Tiene Está viva Está con su familia en Melbourne, Australia Tiene 43 Yeah ¿Cómo fue cuando se enteraron? Como la mierda, po' güey ¿Cómo queréis que fue? Devastador Especialmente para ella Como podrás entender Y para ti Bueno, todo funcionó cuando se la llevaron Y eso fue todo Ah, mira, ahí puedo dejar una cuerda Disculpe por ser tan debriente No, no, no Me alegra escuchar Y vamos a tratar de divertirnos un poco, lo prometo Ahí me estoy devolviendo al lago, ¿no? No, no, pues cuando tengo que profundar el canyon Bueno, por lo menos dejé la cuerda puesta Por si algún día necesito volver por ese atajo O probablemente igual me van a hacer volver por ese atajo Porque siempre los juegos están hechos así Como que siempre que descubres un atajo Es porque lo voy a ocupar luego Como en el Dark Souls ¿Alguien me está esperando el Dark Souls 3? ¿Están con tantas ganas como yo? Pero cuando cache que el... ¿Qué fue eso? En fin, cuando cache que el... Que el precio de retail van a ser como 40 y tantas lucas Porque creo que eso es lo que vale Ahí ya se van a quitar todas las ganas de jugar Dark Souls Como tan caros los juegos No, loco, 40 lucas, Dios mío Antes me acuerdo que el más caro de los juegos Te podía salir 30 lucas Pero nunca 40 Ni los juegos de Super Nintendo Aunque la Super Nintendo en sus tiempos Cuando salió era re cara No, es que me acuerde Porque mi papi me la comprió Pero... Me acuerdo que era cara Que era cara En algún lado habré leído que era cara ¿Quién está dejando todas esas cuerdas? Los dejaron ellos mismos, parece Y hay muchas de esas piedras Convenientemente situacionadas en el medio del... Del camino Igual las cosas de verdad no son así Cuando estáis de verdad guayando en las montañas Y puta, estáis cagado Oh, puentecito Oh, estoy arriba de un puente natural ¿En serio? ¿Es un arco completo? Eh, no Supongo que se cayó el puente Pero... Estaba pensando que se podría saltar para llegar al cañón Oh, eres un nivel aquí Deberías ver la jardinera que estoy usando Esto me tinca que eso baja por Thunder Canyon, ¿cierto? Sí, eso sería bajar para Thunder Canyon Y eso de allá Sería... Como cruzar hacia... Mi casa ¿O no? ¿O reportar esto? Ah, estoy aquí en la cuestión y no la... No la encuentro Ah, a mí se trata de volver a tu torre Puede que tengas una mejor visión desde ahí Ya, volvamos a casa Qué linda la música Como tan relajante Tan explorativa Entonces, ¿pa' qué me dejan tirar la cuerda ahí abajo? ¿Para poder dejar el camino hecho? Supongo Uy, me confunde un poco el camino No, el mismo la otra vez, ¿cierto? Nah Nah, no es el mismo Ya Ahora vamos a llegar a la casita Uy, me mandó un cliqueo brígido ahí Dios Hay que tratar de no hacer esos sonidos Sé que son molestos para ustedes Así que trato de no hacerlos Pero puta Aún no entreno mi voz lo suficiente Todavía no soy tan prodigio en el arte del... Oh Decía que podría rodear... Oh, cajita Me acuerdo, dijo que podía rodear el lago ¿Para...? ¿Otra vez esa hueá? No, calmado Este es el de antes Sí, pues este es el de antes Me había dicho que podía rodear el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Algo me decía ahí que podía como reportar ¿Qué cosa? ¿Qué puedo reportar? Ah, columna de... ¡Wow! ¿Qué es eso, weón? Veo una pluma de humo Muy decaita Así la vio tú Eso puede ser un fuego nuevo O un campamento ¿Campamento? ¿Crees que sean ellos? Sí, yo creo que sí Parece que está al sudeste Y así vas al río Debería... Debería llegar al vecindario correcto Déjame... Y avísame si es que crece el fuego Uh, nuestro primer... ¿Qué puedo? Ah, oye Volví a esa bajada La que casi me mata ayer ¿Estás listo para intentarlo de nuevo? De verdad tengo que hacerlo Para bajar a... Para bajar a 5 metros Sí O sea, 5 millas Es bastante lejos, así que... ¿Hay que bajarla o no? Hay que hacerla ¿Entra hacerla y no hacerla? ¿Entra ponerla y no ponerla? Me mareé a ver todo de espalda Creo que nunca he ido a escalar, sí Fui a los bosquecitos y todo Pero nunca he ido a escalar Uy, se está pegando esta cuestión ¿Tengo que bajar para allá? Si, o sea, lo hemos estado para allá Claro que sí Es harta cuerda la que había en la mochila parece Porque ya he puesto como 4 Y... Bien profundas cada una Entonces había harta cuerda en esa hueá Gracias Billy O como sea que se llama el pendejo ¿Y cómo se conocieron? ¿Nos conocemos en un bar? El lugar de nacimiento El romance moderno Fui más cerca de ella Le dije que era bonita Y eso todo Ah, fuiste valiente Y estaba curado Ah, que dejamos de hablar ¿Por qué? Estamos súper motivados Hablando de la vida Cocinando iba a decir por qué ¿Cuál es la contraseña? No, mentira 1 2 3 4 Comió información Al toque Toque, tico, toco, toco, soco, soco, monco La persona perdida Mitch Michaels ¿No será el de la gorra? ¿Cuántos escaladores se pierden en el Shoshone? Más de nada Desafortunadamente La mayoría en esta área Porque es muy remota Porque encontré un volante De un De uno perdido Como el día que estaba hablando los Woodwinds El otro día no No, pero a Woodwind no se le comió un oso Ni se cayó Sino que un weón con PTSD Que llevó a su hijo a hacer un trabajo Y se dio cuenta que era mala idea ¿PTSD? No te agradaba mucho ese tipo, ¿verdad? No sé Honestamente Solamente me costaba mucho hablar con él Hay vigías que de verdad no se callan Que me llaman sobre cada cosa que se les ocurre Y después están esos que quieren que lo tejen solo Y él era de ese tipo Y yo soy lo primero, ¿cierto? Eh, no quería decir nada, pero No, está bien Voy a tirar el guóquido aquí al río Ah, vamos Y nunca hay que escuchar de mí Uh, al fin Paz y quietud Oye, para lo seco que está el invierno Aquí está como húmedo Ah, debe estar hablando de Grove Tengo que buscarlo, ¿qué? Sí, ahí estoy Esos árboles son un solo organismo ¿Sabías eso? No tenía idea Comparten su agua como una colonia Y pueden sobrevivir por cientos de años Incluso al fuego ¿Puedes creer que te están pagando Para aprender todas esas cosas? Por lo que parece Por lo que se ve en el mapa Estarás llegando a un río Que te va a llevar al campamento Qué bonito, güey Mira la luz, loco Aquí para el otro lado ¿Tendré que seguir para allá? Voy a cruzar para acá Oye, es como una De una cascada Veamos el mapita Mapita, ¿qué me dice? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Punto Mula? ¿O estoy acá abajo? Para la izquierda No había nada Ah, es cruzando para allá Por ahí Y por acá entonces ¿Por qué hay una salida tan grande? ¿Debe haber algo interesante? O espero que haya algo interesante Para que veamos algo bono Hola Aquí Otra vista Oh, qué bonito, güey Oye, ¿qué hay en el sur de aquí? ¿México? ¿Es una clase de acertijo? No, es que tengo buena vista Hacia el sur Árboles y montañas para siempre Llegaría al área de Chimney Rock Ah, Chimney Rock es un área Ya ¿Roca chimenea? Entonces llegarías a Roca chimenea Pero la escalinata hacia allá Es imposible Deben haber montañas muy altas O mapache O oso O algo así Pero sí, era bonita la vista ¿Se imaginan estar en un lugar así? ¿Pero de verdad? ¿De real lugar? Me acuerdo que cuando vivía en Santiago Una vez fui al Cerro San Cristóbal Y había una Mira Y había una vista así Me encontró en el lugar Las latas vacías Así que supongo que vamos bien Hay un pedazo de ropa aquí Parece que fue arrancada de algo Qué raro Seguiré buscando Hay una Una cascada muy bonita aquí Ya que a esas chicas les gusta Bañarse desnudas Sé que estarán cerca ¿Qué había ahí? Pensé que habían botado una lata Tenía cachaditas ya Veo un campamento Y parece que tienen un fuego ¿Son ellas? Parece Bueno, te juro que trajeron Cuatro cajas con cerveza aquí Qué trabajo es Qué trabajo es Dice Déjala O sea, síguela Y no dejes Que no te vean Y apague el fuego Un buen guardado Wow Encontré unos Ricos peligrosos Qué mierda El nombre de la revista Que estaban leyendo Está aquí Tirando el suelo En su campamento No la puedo recoger No entiendo por qué Los huevos ricos Son tan peligrosos Tienen que ser peligrosos Bueno, claramente No es una mujer joven Claro que a las chicas Le pueden gustar Los huevos ricos Ay, qué aburrido He entrado A la zona adolescente ¿En serio? ¿Y dónde queda eso? Otra de esas revistas Ah, volvieron los pantalones ¿Perdón? ¿Volvieron los pantalones? De acuerdo Los expertos En Teen Magazine Es poco claro Dónde están Los pantalones Me refiero Oye Ah, encontré Mi ropecama Entonces ellos Sí hicieron cagar Tu torre Así parece Tienen una caja Entera De chela aquí Entera, llena Es una mierdita Impresionante Tanta dedicación Parece que la pasaron Por una moledora Eso Explicaría el pedazo De la que encontré Pero, ¿cómo? ¿Un oso? Pero Incluso un venado Lo puedo hacer O sea, no un venado O sea, hueá Pero, bueno Tiene la cámara, ¿cierto? Podría ser una idea Una buena idea Sacarle un par de fotos Solo por si acaso Buena idea ¿Qué más? Oye, debería llevármelo De sus sacos De dormir Como Como venganza Mi hijo Por lo que se ve O sea En esta situación Ya de lo que quiera Oye, algunas de sus ropas Están todas rotas Eso Eso no es bueno Eso son Son como dibujitos Pegados Ah, no No, si tienen textura Que penca hubiese sido Eh, ¿qué más puedo reportar? Oye Parece que alguien dejó una nota Intrigante Deberían leerla Querido psicópata Querido psicópata Espero que estés feliz Conchetumare Nos vamos, hueón Y vamos a ir a buscar A los Paco Y les voy a decir Que nos estáis mirando En el lago Y después viniste Y hiciste pico En nuestro acampamento Y todas nuestras cosas Y que nos robaste Los calzones Cochinos culiados Probablemente Eres un asesino De mierda Loco Con un hacha Y vas a ir a la prisión Ojalá que valga la pena Ser un pesado culiado Por un par de fuegos artificiales Hijo puta Bueno, se fueron ¿Pero qué dice? Eh, dice Están amenazando Con ir a la policía Porque dicen que las ataqué Ah, bueno ¿Lo hiciste? No, pero destruí su estéreo No, pero me robé sus chelas No les hice nada No seas ridícula Chucha Henry, ¿atacaste? ¿O hiciste cualquier cosa Que podría ser percibida Con un ataque contra ellos? No No, no hice nada Ya O sea Algo Alguien hizo cagar todo Pero no fui yo Te dije que las asustaras No que las asaltaras No, no lo hice Yo solamente les tiré La radio al lago Ojalá no hubiese hecho eso Esto es No sé Súper raro Pero no fui yo Está bien Te creo Pasan cosas raras en el bosque Puedo haber sido Otros campistas Podrían haber estado Volados a cagar No sabemos Pero se fueron Y no hay como llamar a los pacos No van a volver Y podemos volver a trabajar De verdad me gustaría Empezar a disfrutar De un verano callado Oh, día 3 Qué rap Qué espontáneo fue eso Así como Yo pensé que me iba a decir Ya, ahora devuélvete la casa Ok, me devuelvo la casa Pero no Día 3 Pam Chum para adentro Ya De acá para adelante Yo no jugaba esta parte Todo esto es nuevo para mí Qué posición Ya Encuentra tabla abajo Para Parchar la ventana Abarchar la ventana ¿Por qué? Hey Henry Ah Sí ¿Cómo te ves? ¿Por qué estás preguntando? Porque soy horriblemente superficial Soy como Burt Reynolds Como si Tom Cruise Tuviese un hermano Gemelo bonito ¿Conoce a Rolly Fingers? A ver Tom Cruise Podría ser el hermano Gemelo guapo De Tom Cruise Hoy no es malo Puta no alcancele Eso me da un buen Comienzo Ahora veamos Puedo ver Que eres un Tipo blanco Usando shorts Hace calor Y quizá No soy blanco Eso no es muy Progresivo De tu parte O como decían Oh bueno Eres el más blanco De los hombres Oh no necesito Un Un telescopio Para ver eso Y si no estás usando Shorts ¿Qué te gusta usar? Ropa No lo pienso mucho Toxidos Lo más que pueda Me trato de verme bien Usualmente Ah Come on Delilah Eh No sé Me gusta verme bien Bueno Lo intento Supongo Ah Tení un mal periodo ¿Cierto? Sí Unos buenos 25 o 30 años Y ahora te voy a poner Una camisa Limpia Sí Tengo una Que me dieron En navidad Una color azul Con bot en el blanco Es simple Pero me gusta No la uso mucho Sí Suena perfecta Dime tu cara Te estoy Te estoy mirando ¿Qué es lo que veo? Tengo una barba gruesa Mi no Ni mirarí Está rota Te gustaría Mi bigote Y mi Cicatriz No tengo barba Tengo una Barba muy gruesa Siempre he tenido barba Hace tiempo Sí Perfecto Quiero saber sobre tus ojos Ya cortala Te estoy dibujando Quiero saber Dibuja igual que Julia ¿Está bien eso? No responda Lo voy a hacer igual Ok Tu ojo Dime ¿Me ríe al ojo? ¿De acero? ¿Feliz o cansado? ¿Están cansados? ¿Supongo? ¿En serio? Sí Tocas check Y llegas a cierta edad Y crees que eres una persona Te ves como una persona joven Pero que está cansada Todo el tiempo Habla por ti mismo señor Supongo que de eso Se trata estar viejo Bueno Hay gente que se ve distinguida Bueno Lo tengo Gracias Henry ¿Tenís todo lo que necesitas ahí? Absolutamente Ah y ya cerré la ventana Así que ¿Qué hago ahora? ¿Qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué crees que viene ahora? Bueno Hace dos días Que me estás dando tareas Para hacer Que sigue Es que Te sentáis en tu cuarto Hasta el 1 de septiembre Y me llamas Apenas veas Ah Sí ¿Por qué no me dejas que No espera que estés Mentalmente preparado Para eso Y me avisas Sí Estoy listo Para atacar Mi compromiso A largo plazo Para mantener Seguro el bosque Y la destrucción total Me alegro de escuchar Que pensaste mucho Por supuesto Y eso es que te mandamos Una silla cómoda Para que te sentaras Y todo Bueno No es tan cómoda Es de madera No tiene No tiene acuerchado Ya pero no te preocupes Siéntate El bosque depende De ti Día 9 En cualquier momento Me salto al día 60 Así O un changuche Hola Henry ¿Estás teniendo una buena tarde? Podría nunca irme ¿No? Sí, genial No tan mal Podría acostumbrarme aquí Eso es bueno Bueno Llamo con malas noticias Dos mujeres jóvenes Chelsea Stine y Lily McClain Fueron reportadas Como desaparecidas Tienen padres En California Que no han escuchado De ellas en semanas Se supone que Iban a encontrarse Con una tía en Cody Si fueron las chicas De la semana pasada Probablemente fuiste La última persona Que las vio Bueno Deberías decirle A cualquiera Que estaría feliz De ser interrogado Bueno No va a ser un problema O sea Si aparecen muertas Sí, quizá Mejor debería Quedarme callada Y ahorranos problemas Creo que Vale la pena Mencionar algo Sí Lo voy a mantener Vago En realidad No quiero hablar Con los Paco Yo tampoco Ok Henry Gracias Disfruta el atardecer De ahí ahora Oh 9 10 11 12 13 15 La próxima semana Holy shit Sí Y sí Conté con los dedos ¿Algún problema? Henry 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 despierta Ya Aquí se viene lo bueno Terminó la intro Concha Tomárenos Alien Va a quedar La pura Sorra Levántate Y recogí la radio ¿Qué quieres? Hey Tonto Grande Hola Julia Le podí decir Oh Quería Es tarde Sé que lo es Suenas cansado No sé ¿De verdad es Julia? La estás pasando bien Bueno No está hablando Julia What the fuck Sí ¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Jules? ¿Jules? Oh perdón Henry Sí Estoy bien Qué bueno Te voy a dejar dormir Entonces Ok Jules Delilah se parece buena Sí Chao mi amor Día 33 Esto ya es Por lo menos Dos semanas después Oh Qué rígido Loco Ya ¿Ve hacia el norte A recibir suministro? Es muy hueviado Que nos lleven las cosas A la casa A mí sí Las van a dejar Los años De décadas De servicio Tú estás escalando En un calor De 90 grados Y yo hago Un puzzle Bueno Cuando lo encuentres Recuérdalo No es solamente para ti Hay otros vigías Biólogos Y otras personas A las que le llegan Su comida Así que no quiero llamar Para pedir más Deberían haber cosas muy buenas Deberían haber cosas muy buenas Poroto Carne ¿Sabes? Mi hermana come seis ciruelas Al día Seis Es precisa Algo con marihuana Al cancelar Al cancelar Al cancelar Chet Justo mire La brújula La brújulia Entonces Hace dos semanas Me llamaste En medio de la noche Estaba durmiendo Y todo lo que escuché Fue el nombre Jules Entre susurros Lo encontré tan tierno Quería despertarte Pero después pensé Que estabas teniendo Una buena conversación Y estaría Embarrándola Ojalá estés bien En lo que se refiere a ella Puta Oh, esa está complicada No, estoy bien Estoy bien Qué bueno, me alegro Hace unos meses Tomé este trabajo Con este tipo Que se llamaba Javier Javier Increíble Preocupado Sexy Era Caladrador En Casper Estuvimos juntos Por lo menos Cinco años Estaba trabajando Con la escuela Externa de Wyoming Y estaba obsesionada Con él Quería ser instructor Con tanta gana Y estaba seguro Que me iba a casar Con Javier Esa fue una buena excusa Para salir del pueblo También Ver whisky en las montañas Voltarme Y después El hermano de El hermano de Javier Murió trabajando En Jellet Y por alguna razón No volví a casa Javier dijo que estaba bien Quería el funeral Cuidaría a su mamá Cosas así Que sería mejor Que fuera solo Y cuando dejó Terminó conmigo Así que vine para acá Mentí Y le dije a mi hermana Que me había tirado al vecino Y mentí por alguna razón Sobre 10 años Y por alguna razón Te quería contar Supongo que me has contado Tanto sobre ti Y bueno Hay algo sobre mí Los dos estamos cagados Más pic Spruce Ya Yo soy dos tenedores Así que Me llevo mi wea Y chao Y que ahora tengo que volver Con esto Hasta la casa Que paja ¿Qué otra será? Menos más que me acuerdo Del camino de vuelta Ya que estamos acá Como tres veces Que hemos estado acá Y voy corriendo con la caja Por loco todo macho Y ni me canso ¿Qué pasa? Soy Hulk Ya Repelíamos de vuelta ¿Y la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Mi inmersión, weón Mi inmersión Ahí está la caja Eh ¿Rapel? Ahí está Me tendré que sacar el mapa Ya se me olvidó Dónde estamos No puedo sacar el mapa Ah, pero Puedo botar la caja Tengo que seguir Al sur Al sur Ya voy bien Terminar el día Ah, puedo dejarlo hasta acá Ah ¿Qué hice ahí? Ah, supply drop Ah 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 Ya, sí Dejé vuelo hasta acá Ya Tengo todo lo que necesito Me voy Solo lo tuyo, ¿cierto? ¿Quién crees que soy? Día 64 Holy shit Un mes después Después va a ser, ¿qué? ¿Dos meses después? ¿Un año después? ¿Y cuánto tiempo se supone Que me voy a quedar acá? ¿O voy a trabajar para siempre En esta mierda? No creo No sé algo por temporada En verano Holy shit Tiene un asiento de primera clase Para lo que puede ser El más grande De los fuegos de este año Oh, le está poniendo bueno Voy a avisar Van a enviar Una tripulación Para su presión Pero Creo que nos vamos a quedar Con ella el resto del verano Y todavía no tiene nombre Generalmente pienso En algo chistoso En algo práctico O En algo arriesgado Pero ¿por qué no haces los honores? ¿Por qué no Fuego grande? Quizás el fuego flapjack O Delilah ¿Por qué no le ponemos Fuego flapjack? ¿Puedes venderlo como un nombre? Ah, ¿de verdad te gustó, ah? Sí Dije que era divertido Ya Entonces se llama El fuego flapjack De verdad se llama así Probablemente van a preguntar Si es que fue un accidente O algo ¿Y ahora? Entonces hay este Riacholo abajo ¿Y sabes qué es lo favorito Que me gusta hacer? ¿Qué sería? Me gusta llevarme Una botella De lo que sea Dejarlo en el agua Y dejarlo Enfriarse todo el día Y después En noches así Cuando está horriblemente Caluroso Asquerosamente caluroso Así tengo algo Para tomar Lo aprendí de mi hermano En Santa Fe Eso sí Eso con una Una casa de tequila Cerca de su casa Y así una margarita Del puerto de tu cabeza ¿Te gustaría ahí? Me gustaría si fuese contigo Uy ¿Nos podemos poner coqueto? Ya Coqueto Si estuviese contigo Me gustaría Harto ¿Estás mirando el fuego? Sí Me encanta como se ven en la noche Durante el día Durante el día Solamente humo Pero cuando baja el sol Te puedes perder Me dejó en visto Sí Me alegro que estés aquí ¿Por qué? ¿La cuestionamos? ¿O? No Yo también No habré cuestionar weas Qué bueno No hablo con los otros vigías Tanto como hablo contigo O no de la misma forma Por lo menos Sé que Ha pasado algún tiempo Desde que Te conectaste con alguien Como lo hemos hecho Y no quiero ponerme serio Y todo Pero Ha sido bastante bueno Oh Me gustaría estar allá contigo A mí también me gustaría Que estuvieras Nos podríamos sentar afuera Podríamos hablar Sin las radios Podríamos Tú sabes Oh ¿De Laila? Por Dios ¿Qué? ¿Qué podríamos hacer? Bueno Déjame contarte Oh Shit Oh Shit Nos pelamos con cuática Weón Dios mío Ese va a ser el título del video Nos pelamos con cuática Holy shit ¿Vas a pescar sin licencia? Es un pescado Y estoy enfermo Todo lo que tengo que comer Bueno No le voy a decir a nadie Que está ahí robando Hasta que está ahí Haciendo una hueá ilegal Eh Me están dando reportes De un oso Así que Puedes buscar el lago Si es que hay huella Y decirme lo que encuentres Hay que están haciendo Como líneas de fuego Y eso puede Molestar a los osos Oso problemático A la mierda Yo soy de la opinión De que son todos problemas Ah Por favor Así como Por favor He visto lo que le hacen Al árbol Y los árboles Ni siquiera son comida Gracias Henry Ya 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 Me gusta la interacción Que tienen los dos Fluyen bien Tienen buena química Me gusta Me gusta Los chipeos Ya Vamos a pescar ¿Vamos a pescar o no? ¿Podemos pescar? No Puedo mirar la caña Puedo botarla O puedo guardarla ¿Dónde será? Tendremos que hacerla después Eh Me dijo que buscaran el lago Si es que habían huellas Vamos Por este lado me imagino Antes solo estaba Ahí o si Señora ¿Alguien ha visto un oso? ¿Qué es eso? ¿Que cae? Es un ceniza Pío, pío Wow Te podría perder En esta hueá Compadre No es tan grande El lago tampoco Es como Perfecto Va a venir con la familia Con la polola Con los amigos O solo No lo juzgo Te tué Te tué ¿Dónde tengo que ir? Eh No Ahí está Busca alrededor del lago Eh Marcas de oso Oh Supply Que lo encontraremos Esta vez Información del mapa Información del mapa Todo esto Si habíamos estado aquí Oh Para ir para allá Aguapiti Meadow Eso es por el otro lado A la cerca ¿Cómo vamos a tener que ir para allá entonces? ¿O no? ¿Es como el único lugar que podemos explorar? ¿O podríamos Tratar de seguir el arroyo? Ah no, no se puede Y así vamos a ir a Guapiti Guapiti En casa Así que quizás Me van a dejar Me van a dejar irme Por un tiempo ¿Quién dice? Puta Se corta la carta No puedo leer Algo de Guapiti Leíste La nota de que fui a Guapiti El sheriff No está muy contento Pero Parece que exageré Oh ya Definitivamente Tenemos que ir a Guapiti Eh Libro Un suéter viejo Un libro Ah no 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 quiero No quiero la cámara Holy shit Ah Tuve que tomar las fotos Mierda No quiero Quiero sacar la cámara Ya Pero deja de sacar fotos Ayuda Ayuda Ay Voy a tener que grabar y reiniciar Ah ya Definitivamente Tengo que ir para Guapiti Necesito Encontrar una marca de oso Primero Eso Alguien dejó Unas notas Ah Puede haber sido uno de los tipos Que estaba pescando Ve si hay un nombre Una credencial o algo Para poder devolverlo Veamos Eh Examinar ¿Qué? Holy shit ¿Qué es lo que hemos estado conversando? Alguien ha escrito Todo lo que nos hemos dicho De uno al otro Eso no tiene ningún sentido No hablo con los otros vigías Tanto como hablo contigo No de la misma forma No me estoy guayando Espera Espera Hay algo ahí afuera Henry Estoy preocupada No te comiste hongos ¿Cierto? Pueden ser divertidos Pero Devastadores Qué weá Incluso Déjame saber Ok Conchotomadre Qué weá Oh Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó Henry? Oh Santa mierda Me pegaron en la cabeza Algo O alguien ¿En serio? ¿Qué mierda está pasando ahí? No sé Jesucristo Ya Encontraste Un Una nota Con qué Transcripto De nuestra conversación ¿Y qué había? No sé También con una radio De ellos Juan Algo Aquí me pudo haber Matado Delayla ¿Qué concha Su madre Ya está pasando? ¿Qué es la estación Wapiti? No sé Vi la estación El nombre La estación Wapiti Antes de que Me noquearan ¿Significa algo Para ti? A lo mejor Wapiti Meadow Está en nuestro En nuestros mapas No está muy lejos De donde estabas Está al norte Del lago Está al norte Del lago Debería haber un camino En algún lugar Al norte Del Jonesy Lake Maldición Mi cabeza ¿Estás seguro Que viste lo que viste? A lo mejor Hiciste enojar A algunos campistas Te pegaron Sé lo que vi Eran nuestras Nuestras iniciales La H y D Claramente ¿Te has estado Sintiendo bien? Me siento bien Ok Te creo Pero esa conversación Fue hace dos semanas Lo sé que lo fueron Entonces a lo mejor Tienen de hace tres Cuatro Cinco semanas Toda nuestra relación Toda nuestra relación Nuestra amistad Todo nuestro verano Alguien está hablando En walkie talkie Y tomando notas Y hablando con Dios Sabe qué Oh weón Qué brígido Voy a llegar Al fondo Al fondo de esto Ok Mantén la cabeza clara No hagas nada Loco Como tomar un trabajo En medio de la nada Para escapar De lo que sea Que está aquí Bueno Como Me refiero A matar a nadie Matar a nadie Ok jefa Oh Mira esas piedritas Vamos Al guapiti guapiti guu ¿Qué es eso? Un tronquito Ok Estoy en la cerca No veo a nadie Pero no la voy a poder pasar ¿Qué tan grande es? Grande Va en la dirección Acres ¿Qué mierda está pasando ahí? Lo que sea Alguien no quiere que sepamos Al respecto A veces los biólogos Acordonan En una pequeña área Para estudiar la flora Que se yo Pero A lo mejor Son unos pocos metros Eso no es lo que es esto Oh Ve que puede hacer para pasar Parece el área 51 A lo mejor tienen alien ¿Eh? Eso sería emocionante Vamos a ver A ver No pasa nada No voy a poder entrar aquí Ah mierda No sé cuánto puedo wegar Antes de que alguien se dé cuenta O sea si fuese un bombero Podría ir Botar esa wea De dos En dos tiempos Esos tipos Que están haciendo La quema controlada Te podrían ayudar En el río rubia Hay un campamento De De scouts Están haciendo La línea de quemado Si no es anillo Podrían ser La clase de personas Que te van a ayudar Por eso O sea que tenés A ver con eso Vamos al río rubia Entonces Zoom 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 Río rubi Río rubi Ahora tengo que volver a la casa Y bajar Bajar al norte Ya Vamos Bájala brújula Por acá ¿Cierto? Si Si es por acá Uh Santo rayo ¿Qué podría ser? ¿Por qué están Estudiándonos a nosotros? ¿Qué mierda? ¿Están estudiando el amor La vida La amistad? ¿O de verdad están estudiando a alguien? ¿O nosotros somos los aliens? A lo mejor Yo y de la vez Somos los aliens Y nos disfrazaron de humanos Y nos pusieron memoria humana Y nos hicieron creer Que está pasando todo Dios Ah Puedo volver por dos lados Mmm Somos Voy a volver por la cueva Nomás por Thunder Canyon Y la cueva Se me hace más corto Por lo menos Ah Shit Exacto Por aquí Ah no Volví nada por ahí No No Volví nada por ahí ¿Será? Uh Cambió la música Estoy al este del lago Ah ¿Para dónde está el río rubí? Está al sudeste de tu mapa Donde están los bomberos Debería estar en tu mapa Parece un triangulito Parece una Una tienda ¿Cómo nunca vi eso? ¿Para allá qué hay? Ah Ah Ahí está El Five Mile Creek Ya pues baja No Porque aquí es donde está La adolescente Creo que me volvió a perder Eso tenía que ser entonces Claro que sí Oye ya me parece que está todo bien con todos ¿Te ha pasado algo a ti? ¿Algo raro a ti? ¿O nada en realidad? ¿Nada en realidad o nada? Nada Mi puerta estaba abierta La otra noche Pero eso no es extraño Eso no suena a nada En nada Lo prometo Ok Voy al campamento Todas maneras Ok Mantén tu radio cerca tuyo Ah pero No le puedo responder Subamos primero entonces Hoy la escalada Culida brígida Vamos Henry Tú puedes Yo creo en ti Ya Ahora sí Puta y ahora no le puedo decir Shit Me perdí el diálogo Mierda No me gusta cuando pasa eso ¿Será un bug esa cuestión? O yo la estoy cagando El Amazing Will no El HB no Sé que no sabemos lo que está pasando Pero Tengo un mal presentimiento No me gusta sentirme vulnerable No es algo que Pueda simplemente llamar a la policía Estaba pensando en los Woodwinds Solo me pasó que si algo les pasó O sea Estoy pensando que si algo les pasó a ellos Si algo le pasó a Brian Estoy seguro que está bien Delilah ¿No crees que si hubiese pasado algo Algo así a ellos Él o su papá Habrían hecho algo? No sé Nether era un tipo raro Pero nadie es tan raro En el momento que escuchas a alguien en los arbustos O ve una sombra sale de la nada y te pega Llama yo a tu jefe Brian está bien Realmente lo espero Además fue hace 3 años Dijiste Debes estar de vacaciones de verano Sí, tienes razón Tienes razón Ahí está el juego O no Estoy por guayando Estoy como guayando más o menos ¿Requí debería estar mi torre? Sí, ahí está mi torre Entonces Para ir al Al Ruby Rear Tengo que seguir Ah, tenía que seguir por abajo Estaba bien Por acá Mira como se renderiza todo Bueno, el fuego a Flapjack No se daba a ningún lado No, por eso vinieron esos Tipo Esta es la etapa Donde lo único que podemos hacer Es prestar atención Que no van a intentar apagarlo Todavía no aparentemente No sé Cómo funciona el control De los incendios forestales Pero si están haciendo algo De fuego controlado Me imagino que A lo mejor Queman alrededor Como para dejar el fuego Sin combustible Se me ocurre ¿Qué? Ah, más supplies ¿Qué fue eso? 1, 2, 3, 4 Tres, cuatro. Mapita. Sí, hay libros, papel higiénico. Yane y re. Ah, libros. Muchos libros y papel higiénico. Me. Leamos la nota. Ron, realmente deseo que los poderes que... I really wish the power that could be issues the radius. Ojalá los poderes no hubiesen dado las radios que no fueran penca. La mayoría del tiempo prefiero mantener... O sea, pegarme al papel y el lápiz. Pero de cada cuando en cuando sería bueno poder hablar contigo. Mi hermana me deja mensajes en la oficina central pero... Ella no cree que tomé... Ella no cree que tomó... De verdad tomé el trabajo, así que... Ah, ella cree que tomé el trabajo para no tener que liguear ni con ella ni con mi mamá. He estado sentado en el mismo lugar hace mucho tiempo pensando qué decirle. Pero estoy... Pero en vez de eso estoy... Llevo un cuarto de botella de Fife. Te extraño, Dave. Ah, ¿no tenían radio? Cuaticox. Encontré donde hicieron los incendios controlados. Puedo subir desde aquí. Normalmente no harían eso tan cerca a un cuerpo de agua pero creo que están extra preocupados de que el río... que salte el río y quemé dos tenedores ahora que hay alguien ahí. Wow, estoy muy agradecido. Vemos el... El campo está al sudeste. Este. ¿Qué pasa si un fuego controlado se sale de control? Despiden a alguien. Fired... Fired fuego. ¿En serio? No, en serio. Ese era un accidente honesto. Ni siquiera... Ni siquiera estoy de humor para juegos de palabras. Oye, encontré un par de... motos de nieve aquí. Parece que alguien les sacó partes. Y eso es raro, ¿verdad? Eso es raro, ¿cierto? O sea... Puedo sacar un montón de razones no raras por qué alguien puede hacer eso aquí pero... Dado lo que está pasando sí, es raro. Hay un viejo lago que ahora es solamente una pila de... de barro. Hay un anuncio que dice... Pork Pond es como Lago Puerco. ¿Por qué se llama Lago Puerco? ¡Es un buen nombre! El signo se vería muy bien en... en una huella con chanchos, pero... Oh, está roto el puente. Campo Arapahoe. Ahí está. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Un hombre organizando chicos y ideales que... Y esos ideales nunca se irán bien conmigo. Cuidado con cualquiera en números. Y el campamento cooperó. Maldita sea. Voy a caminar por la ravina y ver si puedo encontrar tierra alta para subir. ¿La ravina hacia abajo? ¿Tengo que bajar? ¿O tengo que ladear la huella? No, tengo que bajar. Sí, definitivamente tengo que bajar. ¿Pero por dónde? ¿Por acá? ¡Oh! ¡Ah! Bueno, puedo reportarlo. Ya. Por acá se supone que ha entrado. ¿Y aquí deberían estar los bomberos? ¿Alguna vez viste a los scout? No, hace tiempo que no vienen acá. Generalmente no sé qué decirle a los pre-adolescentes. A menos que sea Brian Goodwin. Bueno, forzada puedo conversar con cualquiera, pero también he entretenido escuchar a sus hobbies nerds. ¿Qué tipo de hobby nerds hablas con ellos? ¿Como la banda? No, no, no. Comics. Calabozas y dragones. Ok. Wizards and Wyverns. Gracias, Brian. Me acuerdo de las clases de armadura de cada dragón. ¿Las qué? No, en serio, no. Oye, los dragones planares son... Ya, ok, te creo, te creo, estamos bien, estamos bien. Supongo que en estos lugares es donde tenían a los niños, hace 35 años, sí. Estos jóvenes se fueron. Parece que estaban acá esperando antes de que se los llevaron. Encontré una palita. Quizá me la podría llevar para abrir cerveza. Estoy seguro que es para... Estoy seguro que es para recoger caca. La estoy teniendo. Todavía la tengo. ¿Por qué todavía la tengo? Ese es el real misterio. Todavía la tengo. ¿Por qué todavía la tengo? ¿Qué es eso? Encontré... Dejaron algo atrás. Un demo, un memo de su jefe. ¿Dice algo? Veamos. En nombre de Dr. Simmons en... Wapiti Station. Wapiti Station. Qué weá. Sigue leyendo. No, pensé que iba a parar ahí y dejar el misterio. Mi madre siempre dijo que tenía que conocer a alguien que me diera su medicina. Están... Tienen un laboratorio. Alguien está escribiendo nuestras conversaciones y ahora nos damos cuenta que hay un sitio de investigación del que no sabemos. ¿Y qué están investigando? Nosotros no somos muy interesantes, pero nos están investigando a nosotros. ¿Creéis que nos están investigando a nosotros? Creo, sí. Creo que están... Se trata de estudiar a dos extraños que hablan todos los días. Como... Si pone a alguien isolado con una sola persona a ver qué hacen. Sí, eso creo. Bueno, la mierda eso. Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos permitir la posibilidad de pensar que esto es un gran malentendido, pero bueno... Si viste lo que de verdad viste, entonces a la mierda, Henry. Sí, lo vi. Ya, ¿qué más dice? O sea, ¿ahora qué? Voy a buscar suministro y voy a tratar de volver a la rabina y ir hacia el sitio. A Wapiti meado. Cuidado que nadie te esté siguiendo. A ver, veamos la nota. Los siguientes días ustedes y el equipo van a llegar a la región de Torofer en el Parque Nacional Shoshone para hacer una línea de fuego en el río Rubi. Estoy escribiendo en representación del Dr. Ben Simmons de la estación Wapiti. He hablado con el sobreintendente y el fuego nos preocupa que el fuego llegue al sitio de investigación. Cuando vuelvan, un oficial de la oficina querrá hablar con ustedes debido al riesgo de fuego en la región. Les he dicho de que no hay nada de qué preocuparse y que las líneas de fuego de su equipo son la medida más, la medida preventiva más potente que puede proteger el sitio. Incluso aunque estén a una mía de distancia. Pero creo que creo que tienen compañías de seguro a las cuales responder. Como siempre, agradecido por su servicio. Rich Zularenko, superintendente asistente. Me la quedo. ¿Por qué no estarían estudiando nosotros? Ya, pero me pasé mucho el tiempo del capítulo. Eso ha sido todo por hoy día. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy su amigo Arkady y como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.